Descanse y nos vemos otro día. Todo eso todavía no lo he... Claro, la putada es que solo en gemas tengo unos cuantos kilos. Vamos a quitarnos kilos de encima. Hay una grieta en Skyrim. Aún están calientes. Vendo fruta madura y verdura fresca directamente de los puertos... ...cales de cadera blanca a vuestras besas. Las historias sobre hombres robos. Frutas y verduras frescas todos los días. Esto es verdad. Cuando hayamos ganado su... Gracias. Esto debería captar la atención de ese viejo Thor. Quizá algún día yo misma viaje al frente de una caravana. Te enseñaré un par de trucos comerciales como te prometí. No vaya a ser que algún mercader taimado te de gato por liebre. ¡Alguien es el que más que te da a ver! Hasta la vista. ¡Pero espérate, claro! Ahora si Pues sigamos la travesía pues A ver, podremos comprar un caballo Aunque lo vamos a perder muy rápido A la mínima que me dé por entrar en algún sitio Mi problema es que yo soy Yo soy muy curioso Entonces yo veo algún sitio que no he ido Y digo Voy Porque tengo la costumbre del fallout De no dejar ningún sitio sin descubrir Pero esa es la casa que me puedo encontrar No lo tengo No lo tengo No lo tengo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pero si es alguien empuñando un arma, ¿por qué te ha salvado la vida? ¿Qué pasa? 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 la antorcha vale vale una cabra pobre cabra pobre cabra pobre cabra pobre cabra e otros sus No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Voy a tirar lo mejor tengo para... ¡Uy! ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hala! ¡Ah, por culo! ¡Uff! Eso será una mica herramienta que usaremos más adelante. ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Vamos a la casa cara. ¡Gracias! Gracias por ver el video.